Llegaron los reyes Juntos This is Grammy Music Dile que fue el primero a enseñarte a avisar y te hice mujer Dile que pueden pasar mil años y no olvidarás mi querer Y sumarle que tú me saludarás el resultado que esperabas ver Y esa pared que va ganando la guerra pero él no me va a vencer Dile a él, que soy choco, que tú jamás lo debían que